Blatel, dame la clave, euforia, yo a Los Playground y nos fuimos de rumba, mucho cariño, Pippi Studios, tu nos conoces, porque somos los apóstoles del género. Pediste solzones de ti, pediste reggaeton, pediste vacilón, esto es pa' quien le escupa. Toma ese rumbón y traigo el solzón, vengo con mi grito dando el tutul, así que viene, viene, así que aquí la tienes, dulce mi bombón, toma tu rumbón. Toma ese rumbón y traigo el solzón, vengo con mi grito dando el tutul, así que viene, viene, así que aquí la tienes, dulce mi bombón, toma tu rumbón. Aquí cada fuerza que es la suya, que viene vacilando con mi tuya, pa' que te arrulla, si aquí llego la tuya, sácate a ese gato que maúlla. Y aquí me enrolo, que vine tocó colo, con este sosolete se me cruzan todos los colos, si te andas pelando te pasa el rolo, si tu machete anda roto te lo amolo. Porque no ando solo, a mi grito no lo cojo, si te pones suelto como yo, yo te recojo, no quiero enojo, si te amarro los gavetes, si te encuentro fuera de base, no párate por el puente. Si te explotas como cohetes, te amarro las palabras espirituales en mi grillete. Toma ese rumbón y traigo el solzón, vengo con mi grito dando el tutul, así que viene, viene, así que aquí la tienes, dulce mi bombón, toma tu rumbón. Toma ese rumbón y traigo el solzón, vengo con mi grito dando el tutul, así que viene, viene, así que aquí la tienes, dulce mi bombón, toma tu rumbón. Jesucristo mi muralla, que brinque la valla a ver como lo ensaya, el enemigo aquí se calla, yo cruzo mi ralla y no me da la talla. Misiones espirituales, si te preguntas cual la que me tiene, dale, busca la puerta y este malavaria, pinta y cuenta a ver lo que te sale. En carnavales de palabras te tengo, con mi grito es que me sostengo, y te retengo con las sanas corazones, no comprometo mis canciones. Porque este apóstol también predica, y te encanta lo que edifica, identificando un grito vivo, no llevo un mensaje ofendido. Toma ese rumbón y traigo el solzón, vengo con mi grito dando el tutul, así que viene, viene, así que aquí la tienes, dulce mi bombón, toma tu rumbón. Toma ese rumbón y traigo el solzón, vengo con mi grito dando el tutul, así que viene, viene, así que aquí la tienes, dulce mi bombón, toma tu rumbón.